Canta, besa, sonríe y levanta, caricia el ala, calienta el hogar, ilumina proyectos, compone errores y evita el horror. Abre cortinas, nos pone a jugar, te quita la máscara y limpia el corazón. Te pica el ego, te arranca los celos, te cura heridas, sirve de espejo, descubre todo, te arrebata el miedo y te hace mejor. Es caro, carísimo, es caro, carísimo y su plan, vivir entre dos, instala en los ojos el pelo de Dios e inunda de amor, e inunda de amor de Dios. El amor es todo, cuerpo y mente, emoción y razón, emoción y razón. Con estrellas vive, una copa y una canción. Rechaza el dinero, es sencillo, no exagera la pasión. Nace y crece, y se ayuda de la verdad. En la verdad, es caro, carísimo, es caro, carísimo y su plan, divide entre dos, instala en nosotros el reino de Dios e inunda de amor, e inunda de amor de Dios. Abre tus ojos, te enseña a vivir, te enseña a mirar, te enseña a servir a Dios, a Dios, a Dios, a Dios, es caro, carísimo, es caro, carísimo. En la verdad, es carísimo y su plan, vivir entre dos, instala en nosotros el reino de Dios e inunda de amor, e inunda de amor de Dios. En la verdad, es caro, 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 caro,